Denle el aplauso más fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Vamos, sube ese aplauso al Rey de Gloria en esta noche Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad Salude a su vecino que le queda al lado y dígale con fuerza, todavía me queda fuego Vamos, salude a su vecino, usted pentecostal todavía Aleluya Es para mí, amados amigos, amados hermanos, un inmenso privilegio El hecho de que a Dios le haya placido darme la oportunidad de poder estar En esta noche en medio de este lugar para junto a ustedes Celebrar los 25 años o el 25 aniversario de este ministerio Que ha bendecido a tantas personas Siempre me he sentido identificado con el hermano Fernando Almonte Por causa de su humildad y su bondad ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Cristo? ¡Súbalo! Aleluya Quiero bendecir a cada pastor, cada evangelista, cada líder que esté en medio de este lugar Amén Quiero distinguir a mi pastor Agapito Taveras También a mi esposa y a mis hijos que están acá Lucas capítulo 1 verso 5 En adelante Que se apague cualquier cosa menos la alabanza Los muertos no alaban a Dios Todo el que tenga vida que le alabe ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? Lucas capítulo 1 verso 5 en adelante Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hubo en los días de Herodes, Rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías De la clase de Abías Su mujer era de las hijas de Aarón Y se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos Y ordenanzas del Señor Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril Y ambos eran ya de edad avanzada Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios Según el orden de su clase Conforme a la costumbre del sacerdocio Le tocó en suerte ofrecer incienso Entrando en el santuario del Señor Y toda la multitud del pueblo estaba afuera Orando a la hora del incienso Y se le apareció un ángel del Señor Puesto en pie a la derecha del altar del incienso Y se turbó Zacarías al verle Y le sobrecogió temor Pero el ángel le dijo Zacarías no temas Porque tu oración ha sido oída Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo Y llamarás su nombre Juan Y tendrás gozo y alegría Y muchos se regocijarán en su nacimiento Porque será grande delante de Dios No beberá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Dice el verso 18 Dijo Zacarías al ángel ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo Y mi mujer es de edad avanzada Respondiendo el ángel le dijo Yo soy Gabriel Que estoy delante de Dios Y he sido enviado a hablarte Y a darte estas buenas nuevas Y ahora quedarás mudo Y no podrás hablar Hasta el día en que esto se haga Por cuanto no creíste mis palabras Las cuales se cumplirán A su tiempo Levante su mano al cielo ahí Y dígale al Señor Que usted necesita que le hable Que le dé una palabra Vamos, vamos Únase conmigo Padre en el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo nombre Yo hago punto de contacto Con el espíritu de cada mujer de guerra De cada hombre de guerra Que en esta noche tú has concertado En medio de este lugar Te presento tu palabra No te pido que la bendiga Porque sé que son benditas de antemano Pon en mí la gracia El de nuevo, la pericia y la unción Para hablar tal y cual Tú has establecido en mi corazón Levante el que vino desanimado Restaura vidas Restaura corazones Y hace evidente tu gloria En medio de este lugar En el nombre de Jesús Amén Y amén Denle un aplauso fuerte a Cristo Y tome su asiento A su nombre Yo quiero predicar unos minutos La palabra del Señor con el tema No te detengas Sigue ministrando Salude a su vecino Que le queda al lado Con toda autoridad Dígale no te detengas Dígale fuerte No te detengas Sigue ministrando Dígale a alguien Pelea tu batalla Denle el aplauso fuerte Al Espíritu Santo Si usted no se va a detener Una de las historias Que durante mucho tiempo Ha suscitado De manera significativa El interés No solamente de los hombres Sino de toda la colectividad cristiana Está profundamente ligado A una pareja de la Biblia Que se atrevió a trascender En medio del tiempo Que le tocó vivir No necesariamente Por el linaje De los cuales O del cual ellos venían Sino más bien Por el nivel de integridad Que esta pareja Había determinado manifestar Delante de la presencia Del Señor Satanás no tiene miedo Que usted hable bonito Que cante bonito Que danse bonito Que predique bonito Si hay algo a lo cual Satanás respeta Es a un hombre Y a una mujer Que por encima De toda situación adversa Determine en su corazón Caminar en rectitud Y en santidad Delante de Jehová Porque cuando esa mujer Clama Cuando ese hombre Clama El cielo le escucha Y si el cielo le escucha La mano de Dios Se manifiesta La palabra de Dios Nos dice en el contexto Que leímos Que había un mutismo espiritual Durante aproximadamente 400 años La profecía había escaseado La Biblia dice Que cuando la profecía escasea El pueblo se corrompe Es decir que la condición Del pueblo de Israel Espiritualmente no era la ideal Sin embargo La Biblia dice Que en medio De este silencio De Dios En medio De este mutismo De Dios Aparece una pareja De esposos El hombre se llamaba Zacarías Y tenía su mujer Que se llamaba Elizabeth La Biblia habla De las cualidades Que esta pareja Tenían La Biblia dice Que ambos Eran justos Delante de Dios Y eran irreprensibles Caminaban de manera Intachable Y esta palabra Llama poderosamente Mi atención Porque aunque no había Voz de Dios Aunque no había Mucha profecía Esta gente se levantaba Y decía Yo no necesito Que Dios me esté hablando Todos los días Lo que desde un principio Él ha establecido Aunque no hay voz De Dios Aunque no hay Mucha revelación De Dios Me voy a guardar En santidad Me voy a guardar En rectitud Porque eso es lo que Tiene peso Delante de la presencia De Dios Ellos no dependían De sentimientos No dependían De lo que escuchaban La Biblia dice Aquel cuya alma No es recta Se enorgullece Mas el justo Por la fe Vivirá El hombre y la mujer Que no depende De escuchar Voz de Dios Todos los días Es un tipo De persona Que en medio De cualquier ambiente Y en medio De cualquier escenario Tiene la capacidad De sacar su arpa Y darle a Dios Su mejor alabanza Aunque la higuera No florezca Y en las vidas No hayan fruto Aunque el ganado No de su mantenimiento Con todo Yo me alegraré Con todo Yo me gozaré En Jehová Alguien tiene que Levantar la mano Abrir la boca Y adorar Levanta tu mano Adora Oh yo siento La mano de Dios Aquí Eran del linaje De Aarón Eran sacerdotes La Biblia dice Que a pesar De ser íntegros Delante del Señor Aquella familia Tenía una condición Había un huésped Mudado dentro De su casa Aquel huésped Tenía por nombre La esterilidad La esterilidad Se paseaba Por aquella casa La esterilidad Decía Aquí no va a haber Fruto Aquí no va a haber Hijo Aquí no va a haber Gozo Aquí no van a cambiar Pañales Cuanto alaban La gloria de Dios La esterilidad Decía Aquí nadie De aquí nadie Me saca Y esta palabra Llama poderosamente Mi atención Porque aunque Aquella gente Se estaba Guardando Para Dios Le estaba Sirviendo A Dios Y clamaba Para que Dios Le permitiera Concebir Dios No les había Respondió La esterilidad Estaba En su casa Y Dios Puso esta palabra En mi corazón Porque en este lugar Hay muchos hombres Hay muchas mujeres Hay muchos pastores Hay muchos evangelistas Hay mucha gente Que está peleando La buena batalla De la fe Y desde el momento Que se levantaron Determinados A honrar a Dios En vez de ver Como las cosas Aparentemente avanzan Sienten que hay Un espíritu De esterilidad Un espíritu De miseria Un espíritu De enfermedad Que se ha metido Dentro de tu casa La buena noticia Que yo te traigo Es que Jesucristo Nunca llega antes Ni llega después Él siempre Llega a tiempo Y hay una visitación De Dios Para tu casa Alguien Alguien levante la mano Y adores Sándala Bacalla Vamos saluda Alguien Dile el cielo Se va a romper Salúdame alguien Dile el cielo Se va a romper El nombre Zacarías Quiere decir Dios Se acuerda El nombre Elizabeth Quiere decir Dios Me ha ayudado Aunque tenían Un nombre Muy bonito El nombre Que tenían No se correspondía Con el presente Que ellos Estaban viviendo Aquí hay gente Que le llaman El guerrero La guerrera El profeta La mujer De fuego Pero tú sabes Que hay una realidad Que tú estás viviendo Que no se corresponde Con el nombre Que espiritualmente Tú tienes Y el enemigo Y el enemigo Estaba susurrando En tu oído Y te ha estado Diciendo Suéltese Ministerio Suéltese Llamado Deja de congregarte Deja de predicar Pero hoy Yo te vine A decir De parte De Dios Tu alabanza Tiene peso Delante De la presencia De Dios En cualquier momento El de repente De Dios Se va a manifestar Alguien levante La mano Y ay Dios mío Yo siento fuego Aquí Yo siento que hay Alguien que va A provocar Que Dios Vuelva a hablar Hay una profecía Que te va a tocar Hay un embarazo Ay Dios mío Es que si tú Te ocupas De lo de Dios Entonces Dios Se va a ocupar De lo tuyo Denle el aplauso A Cristo La Biblia dice Que a pesar De la esterilidad De estar metida Dentro de la casa De este hombre De pronto Le toca a Zacarías Estar en la casa De Jehová Allí está Que el hombre Es un hombre De la tercera edad Conjuntamente Con su esposa La Biblia dice Que eran personas Adultas Eran personas Ancianas En pocas palabras Pero a pesar De sus limitaciones A pesar de que había Una respuesta Que no había llegado A su casa Aquel hombre decía Yo voy para la casa De Jehová Y le voy a dar A Jehová Mi mejor ministración Mi mejor alabanza Mi mejor adoración Hay gente Que llegaron aquí En esta noche Que probablemente Tienen una batalla En su casa Hay un área De tu vida Que todavía está estéril Hay áreas De tu vida En donde todavía Tú no has visto El fruto Que anhelas ver Y a pesar De la guerra Estás aquí A pesar De la batalla Estás aquí Dios declaró Y dijo Aunque Jehová Me batale En Jehová Yo esperaré Y delante Alguien puede Saluda a alguien Dile fuerte No te rindas Dile a alguien No te rindas La Biblia dice Que a pesar Del problema Que tenía En la casa Zacarías Corre para el templo Y cuando llega Al templo La Biblia dice Que echan suerte Y la suerte Cae sobre Zacarías Pero Proverbios Capítulo 16 Pastor dice La suerte Es echada En el regazo Más la elección La da Jehová Alguien puede Alabar a Jehová En esta hora Los tardos Son tirados Pero Jehová Que sabe Cómo van a caer Los tardos Ay Dios mío No es por suerte Que estás donde estás A ti no te ungió Hombre A ti no te ungió Mujer El ministerio Que tienes No te lo dio Hombre No es por suerte Es porque Jehová Te eligió Es porque Jehová Te llamó Él te puso nombre Él dice Mía Eres Ay Dios mío Alguien tiene que Vamos levanta la mano Abre la boca Suelta Sanda Reba Sanda Hay un fuego De Dios Moviéndose aquí Hay una unción Neva Sanda La vacalla El diablo Quiere que te calles El diablo Quiere que no adores Las malicias Quieren que te detrás Venga Pero Jehová dice Te voy a echar Gloria sobre tu vida La suerte Es echada En el regazo Más la elección La hace Jehová Estás donde estás No es por ningún Mérito humano Es porque la mano De Jehová Te ha sostenido Tú no viniste Fue Jehová Quien te trajo Y que el que invita Paga El que llama Respalda Dios se hace Garante De tu futuro Denle el aplauso Fuerte a Cristo A su nombre La Biblia dice Que de pronto Le toca la suerte A Zacarías En medio de esta situación Zacarías Entra al lugar Entra al lugar Santísimo Pero él no entró Con las manos vacías Él llevaba Incienso Él llevaba Perfume Había una gloria Que el hombre Que el hombre de Dios Cargaba Cuanto alaban La gloria De Jehová Que está ahora aquí Eduvino Cuanto alaban La gloria De Jehová Aquí El hombre agarra El incensario Y entra Al lugar Santísimo Él dice Tengo guerra Tengo batalla Tengo un problema Que dejé allá En mi casa De esterilidad Pero esta alabanza Yo no la comprometo Con nadie Esta adoración Yo no la comprometo Con nadie Traigo mi perfume Alguien diga Yo traigo mi perfume Aquí hoy Y ahí está Zacarías Con perfume Con olor grato Con un incensario Delante de Jehová Hay batalla En la casa Los niños Están rebeldes Hay un problema Financiero Hay una guerra En el matrimonio El enemigo Te está diciendo Dios no te escucha Pero yo sigo Derramando mi perfume Yo sigo dándole A Dios Mi mejor aceite Porque en cualquier momento La gloria de Jehová Se va a desatar En medio del altar Alguien diga Es en medio del altar Y dice la Biblia Que mientras Zacarías Derramaba El incienso Que representaban Las oraciones Del pueblo Dice la Biblia Que él no se daba cuenta Que había alguien En el santuario Que lo estaba mirando Todo lo que tú haces Con buen corazón Para Dios Dios lo está mirando Tus lágrimas No van a caer Al piso Porque Dios Las está recogiendo Hay gente Que me está escuchando A quien el enemigo Le está diciendo Suelte ese ministerio Suelte ese llamado Si Dios estuviera contigo No te estaría yendo Tan mal Si Dios estuviera contigo Ya Eso se hubiese desatado Pero Zacarías Estaba allí Y dice la Biblia Que de repente Alguien diga De repente Alguien diga Dígalo fuerte Yo estoy terminando Diga de repente Apareció el ángel De Jehová Gabriel Aparece del lado derecho Que representan Las oraciones Que son respondidas Y cuando él lo ve Se espanta Y tiene miedo Y el ángel le dice Zacarías No tengas temor Porque el problema Que dejaste en tu casa Acaba de ser resuelto Cuanto alaban la gloria De Jehová Yo creo que eso Lleva un aplauso Yo creo que eso Lleva una alabanza Más grande aquí Alguien diga Hay problemas Que Jehová Ay santo Vamos levanta la mano Abre la boca Por un momento Alaba la gloria De Dios Hay un ambiente De milagros Hay un ambiente De manifestación No te vas a ir Con la batalla Que viniste Ay santo Ay senda Repra Samia Ay Dios mío El ángel le dice La esterilidad Se fue de tu casa Yo no sé Cual espíritu Tú dejaste en tu casa Pero ahora Tienes que estar Recogiendo maletas Porque hay una mujer Que está derramando Incienso ¿Dónde están los que Trajeron incienso aquí? ¿Dónde están los que Trajeron alabanza? Sanda Tópale al que te Queda al lado Y dile fuerte Ahora es que se va A pelear Vamos Sacúdeme El brazo Sanda Ahora es que Se va a pelear La vida dice El reino de los cielos Sufre violencia Y solamente Los violentos Los agresivos Aquellos que corren Una milla extra Esos son Los que lo arrebata El ángel le dice Sacarías El problema Que dejaste en tu casa Acaba de ser resuelto Porque Dios Ha oído Tu oración Y Dios Ha respondido Tu esposa Elizabeth Aunque ya Tiene dificultades Aunque esté en la tercera edad Aunque la gente Se ha burlado de ella El escarnio se acabó Para tu casa El escarnio se acabó Para tu iglesia El escarnio se acabó Para tu familia Porque tu oración Ay Dios mío Alguien tiene que estar Celebrando lo que le estoy Levante la mano Y alabe Sándale Vamos Me quedan siete minutos Levanta tu adoración Levanta tu alabanza Dile mi milagro es mío Me lo llevo Dígame lo llevo Te ponte agresiva ¿Qué te pasa guerrera? Sándale De para acá Está la basanda El enemigo quiere verte Tranquilita Tranquilito Pasivo No, 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 no Ay Dios mío Y dice la Biblia Que Zacarías Le dice al ángel ¿Y cómo podrá ser Esto posible? Si ya yo soy un viejo Y mi esposa también Y el ángel le dijo Yo soy Gabriel Quien está en la presencia De Jehová Y por cuanto No creíste Mis palabras Que venían de parte De Jehová Te voy a callar la boca Cuanto alaban a Jehová En esta hora Alguien diga Gloria a Dios Lo que tienen fue aquí Digan algo Los que no están mudos Digan algo Los que le están creyendo A Dios Digan algo Ay Dios mío La gente que le cree a Dios Nadie le calla la boca Y el ángel le dijo Por cuanto no creíste La Biblia dice Que Dios es calardonador De los que le buscan El que viene a Él Crea que le hay Cuanta gente recibe Fácilmente una mala noticia Y la cree Y la valida Pero cuando viene La respuesta A lo que están pidiendo Se llenan de duda La Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios La Biblia dice Que todo lo que no proviene De fe Es pecado Lo único que estrangula El moverte Dios Sobre la vida De un ser humano Es la incredulidad Es el peor pecado Que existe Porque cuando eres Incrédulo Estás tildando A Dios de mentiroso Y la Biblia dice Sea Dios Verás Y todo hombre Mentiroso Denle el aplauso A Cristo con fuerza Ese aplauso Tiene anemia Désele un poquito Más fuerte A Cristo Hay santo Aleluya A su nombre Y la Biblia dice Que en aquel momento Zacarías Quedó mudo No podía hablar Escúchame bien Hay mucha gente Que no están creyendo Lo que Dios Para hacer contigo A esa gente Dios le va a callar la boca Alguien tiene que estar Alabando la gloria De Dios aquí Cuanto alaban a Dios Alguien diga Dios va a callar boca Lo que Dios Ha declarado Para tu iglesia Para tu casa Para tu ministerio Eso va Porque va Porque Dios No miente Y dice la Biblia Que el pueblo Estaba afuera Orando Y dice Pero que raro Se ha extendido el culto Se ha extendido el servicio Este asunto No es común Es que cuando la gloria De Dios se manifiesta Nadie quiere ir Para su casa Cuanto alaban a Jehová En esta hora Y ha llegado un tiempo Donde el Espíritu de Dios Está demandando Su espacio Cuanto alaban a Jehová En esta hora Alguien dice Amén aquí Alguien diga Le vamos a dar libertad Al Espíritu de Jehová Dígalo fuerte Le vamos a dar libertad El Espíritu de Dios Es el que hace la obra Él convence Él sana Él liberta Él rompe las cadenas Él pude los yugos Y dice la Biblia Que el pueblo Estaba orando Todo el mundo aquí Sabe que al sacerdote Le colgaban unas campanillas En la orilla del borde Y le amarraban un lazo Porque si no estaba Consagrado a Dios Dios lo podía exterminar Pero en medio De este asunto Aunque la gente Veía que Zacarías Se tardaba Las campanitas Seguían sonando Cuanto alaban a Dios En esta hora Alguien diga Hay vida todavía Diga fuerte Hay vida todavía Hay gente que está diciendo Ese se muere Ese no se levanta Pero las campanitas Siguen sonando Y el aceite Sigue Alguien tiene que alabar aquí Habrá algunos Habrá algunos Que estén de pie todavía Habrá Sanda repracata Hay muchos Que han dicho Para el 2022 Se muere Pero Jehová dice Las campanas Siguen sonando Alguien puede alabar aquí Alguien diga Las campanas Siguen sonando Sanda la pacalla Hay gente Que te han señalado Y dicen No llega el 2022 Ese ministerio se muere Ese hombre se muere Pero todavía Tenemos incienso Todavía tenemos gloria Y todavía la campana Denle el aplauso A Cristo con fuerza A su nombre Y la Biblia dice Que Zacarías salió Pero La incredulidad Nos limita tanto Estoy terminando Que Zacarías No pudo desatar La bendición Que el sacerdote Le da al pueblo No pudo decir Jehová te bendiga Bendiga No, no, no Salió silencio Y la gente supo Que se había topado Con Dios Que se había topado Con la gloria Es que cuando tú Estás metido en la presencia Todo el mundo Se tiene que dar cuenta Que tú estabas En la presencia Cuando Moisés Descendió del monte Él no sabía Que sus rostros Resplandecían Pero todo el pueblo Lo sabía Es decir Que tiene que haber Evidencia Inicia la Biblia Que Elizabeth La estéril La que fue agraviada De quien la gente decía Está bajo maldición Concibió a luz Y dijo Siendo una vieja Cuánto alaban La gloria de Dios Cuánto alaban A Dios En esta hora Ay santo Yo no sé Yo creo que hay gente Que va a salir embarazada Aquí Hay militerios Que van a nacer Hay profetas Que van a nacer Hay gente Que se va a activar En torno a lo que Dios Ay Dios mío Yo siento fuego Aquí moviéndose Es que hay alguien Que tiene que estar Agarrando esta palabra Es que hay un ministerio Que van a nacer Y ese ministerio Va a preparar La plataforma Para la manifestación Del hijo de Dios Sobre la tierra Y dice la Biblia Que cuando ella quedó Encinta Se metió a su casa Y duró cinco meses Cuartando la barriga Ay cuánto alaban A Dios En esta hora Cuánto alaban A Dios En esta hora Pero al sexto mes La que escondía La barriga Dijo Llegó el tiempo De hacerle saber A esta sociedad Que Dios Es fiel A sus promesas Alguien diga Voy a sacar La barriguita Cuánto alaban La gloria Ay santo Ay santo Y dice la Biblia Que al sexto mes Ella salió Y en ese mismo mes Se apareció El ángel De Jehová A María Y le dijo Muy favorecida Llena de gracia Jehová va a usarte A ti Y el Espíritu De Dios Vendrá sobre ti Y el ángel Le dice A María Tu prima Elizabeth Quien había sido Rechazada Agraviada Tiene seis meses De embarazo Porque no hay nada Imposible Para Dios Dijo el ángel De Jehová Alguien levántese De su asiento Alguien levántese De su asiento Y crea 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 Que hay No hay nada No hay nada Imposible Dios mío Vamos levanta Tus manos Abre tu boca Hay cosas Que Dios va a hacer Hoy yo siento El fuego Del Espíritu De Dios La unción Se le quiere Estrayar Encima Alguien El fron Dios mío Dale libertad El Espíritu Santo Vamos levanta Tu alabanza Por dos minutos Dos minutitos Cera Pa 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 Renda Ahí está Ahí está El muchacho Te va a comenzar A patear No vas a morir En vergüenza Cuando Jehová Llama Jehová Respalda Levanta Tu mano Al cielo Y adora Dios Adora Dios Adora Dios Ese ministerio Será señal De gozo Será señal De alegría Dijo el ángel De Jehová Eso va a nacer Que se preparen La malicia Porque viene Revancha Ay Dios mío Sienda Rapracanda Vamos levanta Tu adoración A Dios Un minuto Un minuto Adora a Dios Un minuto Adora a Dios Un minuto ¿Dónde está Tu incienso? ¿Dónde está Tu alabanza? Ay Dios mío ¿Dónde está ¿Dónde está Tu incienso? Sube tu alabanza Sube tu alabanza Sube tu alabanza Repasanda Repracavia Suelta la lengua De fuego Suelta Suelta Se va la miseria De tu casa Se va la depresión De tu casa Se va la ansiedad De tu casa Se va la crisis De tu casa Se va la enfermedad Se va Se va Se está yendo Lo está haciendo El Espíritu de Dios Ay Dios mío Lo está haciendo Viente fértil Fértil Vientes fértiles Vientes fértiles Ay santo Levántale la mano A alguien Ay levántale la mano Levántale la mano Dile no te rindas No te rindas No te rindas Levántale la mano Alguien Cerra para acá Dale Reprasanda Reprasanda Mira mira Ahí está la mano De Dios Ahí está la mano De Dios Levántale la mano Dile no te rindas Guerrera No te rindas Hay un milagro Que va para tu casa Hay un milagro Que lleva a tu dirección Urra Va 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 santa Reba Algo está pasando Algo está pasando 60 segundos Vamos Algo está pasando Algo está pasando Cerra Bracata La va santa Ábrale paso Esa bucal Que viene cargada De algo Ábrale Ay Dios mío Ay Dios mío Santo Dios 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 Fuego de Dios Siento que hay algo Rompiéndose los aires Siento que hay Padre Es que ese espíritu Que está en tu casa Va para afuera Reba Sanda Reba Sanda Aleluya Dale un abrazo A alguien Y dile Dios Te bendiga Vamos Díselo a alguien Dile Dios Te bendiga Cuando Elizabeth Saludó a María Algo se le sacudió Elizabeth Algo se le sacudió A alguien Aleluya A su nombre Dale un aplauso A Cristo Y la persona Que continúa Algo A Algo Lib streak Gracias.